Soy Guillermo Fernández Maldonado, representante adjunto de la Oficina de Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Buenos días y bienvenidos. Y agradecer el interés que se ve expresado en las más de 300 personas que se han inscrito para participar en estos seminarios, y del cual más del 60% son mujeres. Antes de referirme a la actividad, es inevitable destacar que esta ocurre en medio de la crisis mundial generada por la pandemia del COVID-19, y por las duras medidas para combatirla, y las que se vendrán para reactivar las sociedades y economías. Pero en marco de la crisis también hay muchos aspectos que podríamos destacar, respecto a los positivos, respecto a la forma en que nos hemos ido adaptando para protegernos, para proteger a los demás, y también para seguir adelante. De hecho, en nuestro caso particular, estos seminarios fueron inicialmente concebidos para ser realizados de manera presencial y solo en Colombia. Hoy, en cambio, empezamos a realizarlos virtualmente y en conjunto con comunidades, organizaciones de sociedad civil, servidores públicos y personas de la Academia de las Américas y de otros países del mundo. Esta actividad, como dijo Viviana, se enmarca dentro del proyecto de conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe, el proyecto CERALC, que llevamos adelante con la OCTE y la OIT en nueve países de la región, gracias al apoyo de la Unión Europea. Más adelante, como dijo Viviana, nuestros colegas desde Ginebra van a dar mayores detalles de los objetivos y el alcance de este proyecto. Pero en todo caso, es importante notar que no es un tema nuevo para la oficina en Colombia, donde trabajamos en esta esfera de derechos humanos y empresas desde hace más de ocho años. ¿Por qué la actividad? Más de uno puede, lógicamente, preguntarse por qué organizamos una actividad en esta materia. Y sobre esto voy a compartir algunas de las razones principales. La primera, que no es solamente de este tema, sino en varios, es que con frecuencia tenemos una idea general del qué. Es decir, tenemos un conocimiento general de determinados derechos y obligaciones, pero no tenemos tan claro cómo se exigen, cómo se cumplen, es decir, el cómo. Así, es esencial primero que conozcamos que el derecho a la reparación es un principio básico del sistema internacional de derechos humanos y la necesidad de que las víctimas tengan acceso a una reparación efectiva está claramente reconocida en los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Estos principios hablan de la obligación de los estados de proteger los derechos humanos, pilar uno, la obligación de las empresas de respetarlos y la obligación de ambos de reparar las violaciones a los derechos humanos, que es el pilar tres. Pero una vez que tengamos ese conocimiento del qué, sobre estos derechos y obligaciones, es que surge la segunda cuestión, el cómo. ¿Cómo se repara y qué puede considerarse una reparación efectiva? El grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas nos hablan de todos los caminos hacia la reparación, lo que significa que el acceso a la reparación efectiva se considera un prisma a través del cual se orientan una serie de medidas que adopten los estados y las empresas. En ese informe de 2017 se describen los elementos de una reparación efectiva y los tipos de reparación. Allí también se indican que las distintas reparaciones pueden ser más o menos efectivas dependiendo de la situación. Lo que dicen textualmente es, la capacidad de los titulares de derechos para elegir y obtener un abanico de reparaciones en función de las circunstancias particulares de cada caso, será por lo tanto una condición previa, esencial para el acceso a reparaciones efectivas. Y la tercera razón deriva de aquí, para impulsar este tipo de seminarios. Nosotros tenemos la convicción que este espacio puede contribuir a ampliar ese abanico de reparaciones disponible a la que se refiere el informe. Durante las reuniones que hemos realizado desde el proyecto CERALC en Colombia, con distintas organizaciones de la sociedad civil, ha sido evidente que se privilegie el acceso a reparaciones a través de la justicia penal y por ello hay una clara tendencia a utilizar los mecanismos jurisdiccionales nacionales o bien el sistema interamericano de derechos humanos. Estos esfuerzos y caminos son plenamente legítimos y merecen todo el reconocimiento. No obstante y sin perjuicio de ello, consideramos interesante y útil que se puedan explorar otros mecanismos no judiciales que pueden ser complementarios o alternativos. Estos seminarios brindan la oportunidad para conocer los mecanismos de las instituciones financieras internacionales, las famosas IFIS y los puntos nacionales de contacto, los PNC. ¿Existen otros mecanismos? Sí, claro que hay otros mecanismos, pero este es un primer ejercicio y nos sentaremos en esta temática. El interés expresado en el alto número de inscripciones refuerza nuestra convicción de que se trata de un ejercicio que atiende necesidades y se considera útil para una amplia audiencia. Si analizamos la información que proviene de los formularios de inscripción, observamos que el 53% de las personas inscritas afirmó no contar con conocimiento previo sobre cómo funcionan esto en las IFIS y el PNC o no tienen certeza de tenerlo. Más del 90% afirma que nunca ha utilizado estos mecanismos y el 25% porque no tienen la menor idea de que existían. En cuanto a la parte metodológica, algo adelantó ya Viviana. Esta serie de seminarios aspira a ser un ABC, una introducción a estos mecanismos de acceso a reparación, a través de cinco sesiones de trabajo que se realizarán durante los cinco martes consecutivos a partir de ahora a la misma hora. Y utilizaremos este sistema de Microsoft Teams. Se abordará un aspecto particular del proceso de presentación de quejas en cada una de las sesiones. Por esta vía esperamos ampliar este abanico de reparaciones del que habla el grupo de trabajo y así fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y los servidores públicos en relación al conocimiento y uso de estos mecanismos independientes de reclamación del Banco Mundial, el grupo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, así como de los puntos nacionales de contacto de la OPE. Luego de cada plenaria que será grabada, se abrirán salas de discusión por mecanismos para que ustedes puedan realizar las preguntas específicas en un espacio más limitado, que no será grabado. Allí podrán dirigir las consultas a los propios funcionarios de los mecanismos. Este espacio más reducido busca favorecer que puedan profundizar este conocimiento sobre los mecanismos y a poner cara a humanizar estas instituciones. Finalizo estas palabras agradeciendo a todas las personas que han trabajado en la preparación y puesta en marcha esta actividad, a aquellas que apoyarán su implementación efectiva, así como a quienes nos acompañan, no solo en Colombia, sino desde Argentina, Alemania, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Norteamérica, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Suiza. A todos y todas, muchas gracias.